Un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Mi pasado triste olvidaré Para mí será un pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Mucho tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mí no estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo les pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Eso ¡Otra!